Vamos al mundo de la música de Isomolero, preparando y acá, junto a los tibiqueros para los arpegar esta tremenda y excelente canción, una melodía que sin lugar a dudas sabemos que por acá no han estado esperando porque esta melodía también forma parte de ese amplio repertorio musical de los tibiqueros de Estamos Flores, llega en esta oportunidad para localizar nada más y nada menos que la hija de Estamos Flores, Padre Viva Cien Flores, viene en el canto de esta canción que nace de la inspiración y de la rítmica, Sandra Zayobar lleva en su título ¿Cómo hace tu corazón? ¡Gracias! 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 Como hace mi corazón, mi amor! ¡Gracias! 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 que no me esperes, que voy pa'cola que no me esperes, que voy pa'cola ay, dile a la Rosalita que no me esperes, que voy pa'cola ay, 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 mi amor ay, que no me esperes, que voy pa'cola